Sé parte del PIMUS. Para tener más y mejores opciones de movilidad, necesitamos tu colaboración para tener un programa integral de movilidad urbana sustentable. A partir del 1 de septiembre, encuestadores plenamente identificados te estarán visitando en tu domicilio para aplicarte una encuesta. Gracias a tus respuestas, se implementarán acciones que nos darán más productividad, menos traslados, más tiempo libre y menos contaminación. Con tu participación se mejora la movilidad. PIMUS. PIMUS.